buenos días gente se preguntarán a dónde estamos yendo no les voy a decir les voy a enseñar en 12 estamos en el dealer si de mercedes porque porque mami quiere ver uno de los carros el punto es que yo me voy a comprar un carro el tesla y mami va a cambiar de carro pero estamos tratando de acelerar el de ella primero de repente y luego pues el mío vamos a ver si encuentra algo que le gusta y a manejar los precios no no lo vamos a comprar hoy día ni acá pero bueno venir a ver esta es la mionca que quiere GLA 250 hoy día no se compra el carro ni a cagando ni cagando porque les voy a contar por un motivo si lo compramos lo que voy a hacer es sacar dos tarjetas nuevas de crédito y sacar más puntos para sacar billete extra así que vendría a ser una semana o algo así ese es el carro que está también viendo mami es el lexus nx está bonito pero el lexus muchísimo más caro ¿por qué? porque dura más pejón el lexus es un carro que no te me logra jamás así que tenemos que decir no se gasta un poquito más o se gasta un poquito menos pero después se puede gastar más por el servicio hemos decidido comer poke lo gracioso es que como les conté en japón la gente mientras el lugar estamos ocupados piensan que es mejor el otro lugar no había gente pero en este que siempre vinimos si hay así que mami dijo bueno en este comemos marketing brother porque es sano es barato y es buenoso y ahora que terminamos de comer el poke su postrecito pero señor y no vamos a meterle el mejor el lado de matcha que existe en este país en japón también el Espacio el día el día Y vamos al Gran Central Market Es que no me di cuenta que dejé el carro en una zona que no puede cuadrarte La cagué creo, me llevaron el carro, me jodí Bueno, pero dejo ahí no más, que son media horita Nadie se la va a llevar, nadie se la va a llevar Los Ángeles, una ciudad recontra como es Polita No solo en su gente, pero en su comida también Por eso este lugar es tan, pero tan, tan, tan famoso Porque tiene restaurantes de todo el mundo acá Comida mexicana Comida tailandesa Heladito Desayuno y harto vez Pizza Más comida mexicana Una tiendita Fruta Comida ponja Y hacia el mercado Acá es el mercado ¿Quieres comprar chelas? Allá compras ¿Quieres tomar unas chelas? Allá tomas chelas ¿Quieres un cafecito? Te metes un cafecito Gran Market, Los Ángeles